María Navarro Mora es una adulta mayor quien criticó la atención que recibió en el área de emergencias del hospital Escalante Pradilla. Dijo que tuvo que acudir el pasado 2 de agosto y una doctora quien la atendió de muy mala manera. Relató que cuando ingresó al consultorio le devolvieron un paciente y reportó a ese médico que no lo quiso atender, por lo que, según esta adulta mayor, ella reaccionó así. Y entonces dice, estoy que ardo de cólera. Claro, la pagué yo. Porque me dice, ¿y usted a qué viene? ¿Qué se le ofrece? Le digo, vea doctora, yo padezco la tiroides, un poquito me ha dicho la doctora. Pero ahora tengo 3 días de que yo no puedo ni tragar ni nada porque yo siento un estorbo en mi garganta, que es como una pelota. Entonces me dice, vamos a ver. Y se fue y me tocó toda la garganta y el pecho. Me dice, sí, es una tiroides, yo que sé que es ya inflamada, ¿verdad? Ella me hizo examen. Dice, pero no puedo darle nada ni hacerle nada. Dice, porque aquí no se hacen ni exámenes ni se hacen nada. Por lo que afirma que ella le reclamó la forma en que la atendió. Y entonces le digo, yo sé a dónde voy a ir. Y entonces vino y me dice, voy a llamar a la jefa para que vea lo que usted me está diciendo. Entonces vino y llamó a otra señora que dijo que era la jefa. Y la jefa llegó a la puerta y dice, no señora, aquí no se hacen exámenes ni se le da nada para la tiroides porque no se pueda. Vaya a consulta general. Y ya yo había venido a consulta general hace unos días atrás por los exámenes de esto de la tiroides. Y a Palmares por también a ver si llegaban los resultados allá o aquí en ninguna parte. Entonces le digo, doctora, fui allá, vine aquí y no hay nada. Entonces ahora donde tengo que ir. Por ello esta adulta mayor hace un llamado a las jefaturas por la mala atención que tienen algunos médicos en el área de emergencias. Porque vea, ahí están acostumbrados a hacérselo a la mayoría de gente. Usted oye que se quejan, que hablan, pero nunca sacan el rato para venir a poner una queja aquí, para que esto se mejore. Porque del hospital viejo no se puede hablar nada. Los doctores ahí, doctores de avanzada, un poquito más se da y de avanzados en medicina, por lo menos. Y lo que no pueden darle a uno, algún medio hacen y aunque sea una bolsa de suero, van y le aplican. Precisó que se cuenta con un edificio en buenas condiciones, pero que la atención no es la mejor. De la mala atención, pero de los deseos de emergencias nuevas. Y los doctores de ahí, el amor, yo creo que ni lo conocen, porque son puros doctorcitos nuevos. Eso ni lo conocen, el amor. Y no sé si la caja niega medicinas o qué será lo que pasa, porque ahí no dan nada. Va y un chuzazo en cada cadera, una voltareja, una tramal, el que puede ponerse tramal, y váyase para la casa. Y cuando está muriendo, se venga. Y hasta me dijo esa doctora que eso no era emergencia. Le digo, ¿qué llaman ustedes emergencia? Cuando una persona viene y ya con los ojos vueltos en blanco. Eso es lo único que llaman emergencia. Me dice, sí, nada más. Con esta denuncia, esta adulta mayor espera hacer conciencia a los médicos y pedir que atiendan a los pacientes de mejor manera.